Hay un vídeo también que me parece una locura, bro, lo mucho que está llegando esto Tiene un millón de visitas, bro, las canciones de rap más tristes O sea, me parece loquísimo, eh Quiero ver este vídeo, me llama mucho la atención y me molaría verlo Nada de guanchus, aquí no van a haber guanchus O sí, pero bien elaborados Vamos a hacer una cosa, vamos a jugar un juego Esto va a ser como... 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 God Talent, ¿no? Que hay que pulsar un botón Voy a pulsar un botón en el que más me guste Como... como voy a... como un concurso Solo puedo pulsar una vez Tengo que ser muy... tengo que pensar muy bien aquí en pulsar el botón De... este es... este es mi tema favorito Son temones, bro, pues voy a escucharlo Voy a... voy a ver con quién pulso el botón Con quién pulso el botón Espero que no sea el primero, bro, porque entonces me quedo ya... En un mundo donde el pueblo es libre y no hay dolor Mira cómo empezó esto, bro, que éramos... bueno, eran seis, bro Eran ocho personas Y ahora, bro, parece una plaza de toros Aparece la avaricia, el poder y el rencor Esos niños ya no juegan, pues perdieron la ilusión Perdieron la ilusión Yo... Piel morena y un desnutrimiento claro Madre fallecida, al igual que sus hermanos Diez kilómetros a pieza, el pozo mar cercano Y su comida diaria no pasa de los cien gramos No sabe leer ni escribir, nunca le enseñaron No es broma, su propio idioma le suena raro Y no sabe qué es música ni cómo suena un piano Y qué peor castigo que ese pa' un oído humano Quiso olvidar su pasado, irse pa' no volver Y ya he reservado su billete hacia el Ezen Un tipo trajeado le dijo lo que hay que hacer Por sólo mil pavos le da un barco de papel Comenzó la travesía en dos días, todo irá bien El problema es que eso pensaban antes de ayer Un mensaje por radio llega dos días después Hemos encontrado un bote con seis muertos a mil pies Ahora piensa que lo... Hermano, qué locura, eh Fuck real Fuck real Todo facts Wow, bro, increíble, eh Esta arranca muy fuerte, eh Arranca a temazo Mismo pasa en Europa Que un niño nace huelpa No sin comida y sin ropa Hermano, qué letra, eh Un bote salvavidas encallado entre las rocas Y deshidratado pues lleva días sin probar gota Salen las noticias, la gente se vuelve loca El niño fallece y se hace un día de luto Menos mal que no has nacido ni en Guinea ni en Zimbabue Porque eso pasa como cada tres minutos Hermano, qué locura Qué locura Super Ander con el beat de Ganyet A ver, bro, es un sample No sé si es el mismo Pero qué mat da, bro Aquí no estamos... No somos copyright No somos SGAE, bro Para quejarnos de que el beat es de no sé qué Son chavales que pillan un beat de internet Y se escriben una letraza, bro Que estamos aquí quejándonos Increíble esta letra Pero no es la única historia que hay así Katsumi era una niña que nació por Pekín Y que se escapó de su centro social para ser feliz Unos tipos la metieron en un coche para hablar Sufía acompañada de la inocencia que trae su edad Dentro había un colchón y cocaína de Pakistán Katsumi ahora se llama Fox y ella nunca volvió a bajar Qué brutalidad, hermano Qué temazo, eh Y es el primero, bro Pero es que hay muchísimo talento Es más del que pensaba Hermano, estoy a punto de pulsar el botón de oro, eh Estoy a punto de pulsar el botón de oro Pero me da rabia de que sea el primero Porque no sé lo que viene después Es una putada Ha tenido mala suerte Pero esto es un hitón Esto es un hitón Fua, hermano, qué temazo, eh Es súper loco Es súper loco la letra Lo que transmite y la realidad que expone O sea, me parece Me parece un letrón Me parece algo trabajado desde dentro Y súper, súper real Que nunca fue a la escuela Pues no lo obligó mamá Y mientras ella se pinchaba Para poder olvidar Unas marcas en su cara Decían quién fue papá Un día salió a la calle Y un tipo le ofreció un trato Cómo no aceptar Si ofrecieron comida en plato Así pasó de ser el niño de los garabatos Al preso 215 Por un doble asesinato Por un doble asesinato, eh Esto es botón de oro Por un doble asesinato Botón de oro Chat, botón de oro A ver el segundo barrajo A ver cómo sigue esto Dice En un mundo donde el pueblo es libre Y no hay dolor Aparece la caricia El poder y el rencor Esos niños ya no juegan Pues perdieron la ilusión Perdieron la ilusión Perdieron la ilusión Me mola que contraste Me mola que contraste un hook Un estribillo así diferente Totalmente al tema A mí cuando son estribillos Me gusta que sean así Totalmente diferentes A lo que la musicalidad De la canción Lleva Mola, me mola mucho este tema No sé si lo ha grabado Si está por ahí colgado No sé ni quién es este tío Pero esto es un hitón de verdad Y me parece Me parece una bestialidad Me parece un talentazo, bro Súper real lo que dice Brutal, brutal, brutal O sea De cátedra Perdieron la ilusión Perdieron la ilusión Se oye por ahí Pasa el mechero Perdieron la ilusión Este tuvo que ganar ¡Sí! Se llama reality Tío, gente Tío, tío Tío Ya lo sabe todo Que crees Creo que no va a volver Nunca jamás volverá Creo que no va a volver ¿Qué? Nunca jamás volverá Se llama Pablo Rap este Nunca jamás volverá Nunca jamás volverá Oye Díselo Díselo Dámelo Que tus cenizas Está mi corazón roto Te digo que estoy bien Pero me mantengo a ratos Mi ánimo se cae Por las noches con tus fotos Y ahora haciéndolo imposible No consigo levantarlo Recaigo Cada noche por tus labios Porque quiero besarlos Aunque me lo impidas todo A veces me cuestiono Si llorar vale la pena Cuando yo vivo por ella Y ella se muere por otro ¡Ay! Aún no encuentro la salida De la noche te lloro Por mis rachas negativas Tumbados en mi cuarto Disfrutaba cada día De todas nuestras miradas Entre tu cara y la mía Estoy sintiendo que ni rapear Me anima Pero te escriba un temazo Y la rayada se me quita Te hiciste mucho daño Diciendo que me querías Sabiendo que en 10 segundos En 9 meses se te olvidan Tanto tiempo no se olvida Te he dejado marca Porque siempre te querré 9 meses de mi vida Siendo el más feliz del mundo Pero dime ¿Y ahora qué? Dejaste de llevar el collar Que te regalé Porque representaba Nuestro amor infinito Las zapas que me diste Van pegadas a mis pies Porque caminar con ella Porque caminar con ella Se me hace todo más bonito Desde que marchaste Muy suyo, eh Muy suyo este tema, eh Está muy guapo Está muy guapo Se nota mucho Que está soltando su Pues algo Algo suyo O sea, una historia suya Que seguramente Todo lo que diga Sea real El collar que le regalé Seguramente sea algo Que le regaló Algo Un desamor real ¿Sabes? Se nota que es algo Muy íntimo Muy íntimo suyo Y me mola Me mola que exponga Que exponga Que me hiciste un álbum Puedo dedicarte Pero no te lo escribo Porque podría afectarme Ya que gracias a esta mierda Yo he evitado medicarme Cago por desahogo Y no morir de amores Aunque dice mi mamá Que de eso no se muere El amor no duele Me duele por los recuerdos Y el sentimiento De que ya no quiero hacerle 21, 21 Me beso las muñecas Y pondré a mi vida en juego Pa' poder besarle a ella Como te quiero Dudo mucho que te quieran Ahora por tu culpa El azul no me representa Me matan sus palabras Mucho antes que la vigilia Su labio es una droga Me he enganchado a sus sustancias Me vicia Te daría mil abrazos Aunque estemos a distancia Preguntan si soy feliz Y yo le cambio la cara De ventas de mi corazón La refleja mi mirada Me dicen que lo olvide Es agua pasada Pero no puedo olvidar Alguien que me daba la vida Ya no veo tu mensaje De buenos días Que siempre me escribías Y alegraba mis mañanas Ahora veo una soledad infinita Puliendo en mi cama Mientras espero buen karma No sé si volverás Espero que sí Porque Es un tema muy suyo Muy íntimo Está guay Está guay Transmite Transmite Porque se nota que está Está cargado de sentimiento Veamos a ver Vamos a ver Es un tema triste Es un tema triste Es un tema que si tú estás pasando Por un momento parecido Igual te raya O sea Te llega Éramos felices Cuando estábamos juntos Ahora por historia Me muestro que estoy feliz Pero por desgracia Le he estado engañando A medio mundo Solo agradecerte El tiempo que me has dedicado También esos abrazos En los mejores momentos Te digo hasta luego Porque nos encontraremos Tal vez en un futuro Cuando quieras mis besos Creo que no va a volver ¿Quién va a volver? ¿Cómo? Creo que no va a volver Nunca jamás volverá El caos profundo Es un porrusco Mirando el cielo Porque todo el mundo Está mirando el cielo Sacándose el porro A la boca Hermano Hermano Mira que humareda Pero mira que humareda Ni Snoopy Doggy Creo que no va a volver Nunca jamás volverá Nunca jamás volverá Nunca jamás volverá Hasta ahí chavales Muy bueno Muy bueno Muy pequeño Muy pequeño Muy pequeño Muy pequeño 45, 200 Dice A Yo F La madre llama al móvil Su hijo duerme en un cajero Medía tras día Gente sacando dinero Pero se queda en el suelo Las fuerzas no le dejan Ni pensar que nada Va a caer del cielo Le queda solo un cigarro Pero eso es lo de menos Le importará que le falte Cuando haya encontrado fuego Cuando lo haya fumado Y el mono llegue de nuevo La adicción resuena Como el timbre del portero Recuerda las veces Que pudo y no fue sincero Pero se siente orgulloso De quien es y de su ego A veces solo queda El pensar que existe un cielo Porque sabe que no va a entrar Pero es justo para los buenos El poeta no escribe Muy buenas barras Hay un poco de todo Están todos soltando temas Muy storytelling Con su historia Siguiendo un hilo Me gusta Me gusta también O sea Yo soy de otro tipo De canciones Pero están haciendo Un storytelling Bastante seguido Con un hilo Y me mola seguirlos Vendió cuaderno y tintero Por una pequeña dosis Quitarse el agua al cuello Y ahora sus frases Pertenecen a un rapero Que sin mérito ninguno Sabe presumir de ello Y justo que es Lo poquito que entendemos Y que difícil es Que a veces nos comprendamos Que todo se resume En tener o no dinero Aunque el banco se quede Hasta el cenicero que usamos Estoy orgulloso Del grupo que represento De debatir puntos de vista Exponiendo conceptos De poder explicarme Y sin falta de argumentos Autodidacta como Casey Y si a quien rendir culto Y papá normalmente No te digo lo que siento Pero gracias de mi parte Y de mi hermano Por querernos Por enseñarme lo que la familia Y a cuidarnos Aunque llegase a pensar Que no volveríamos a vernos Y pa' los que dicen Que no se parecen tanto Que sepan que los dos Fuimos hombres antes de tiempo Tú por ser buen padre Yo por ser buen hijo Y los dos por el abuelo Porque merecía cariño Oh Querido amor de mi vida No digo ni tu nombre Porque no tengo na' claro Porque no sé si duele más La inseguridad Que me deja el daño O el propio daño La frustración de ser quien soy Agota mi paciencia Pero es superior mi perseverancia La droga hace lagunas En recuerdos de la infancia Tengo a flor de piel Mis dudas y mis carencias No creo en el karma Porque yo he sido Lo peor que existe Y aún sigo teniendo La suerte en la palma Tendría que estar preso Muerto dentro de una caja Puedes ganar a un as Pero hay tres más En la baraja No me puse a ver la vida Como un viaje Donde el destino es la música Y el camino las frases Donde no hay policía Llueven estrellas fugaces Y no hay dioses omnipresentes Viendo lo que haces Donde los congresos Son fiestas de disfraces Las guerras son de ver Quien se hace el porro más grande Y me da igual ganarla Pero el mío será gigante Pa' fumármelo con los que creyeron en mí siempre Hago música por mí Porque he intentado de todo Y solo esto me hace feliz Gracias al Rao Por los viajes Por los amigos Incluso a las relaciones Que susurran Rest in peace Valoro mi casa Mi ropa El poder dedicarme a lo que Quiero incluso tener comida caliente Pero lo que más valoro Es el olor de tu cama Que conserva mi aroma Aunque haya habido diferentes Muy bien, bro Sí, tiene pinta de Sans Tiene pinta detrás de Sans Muy bien Escribe muy bien, tío Muy guay Y transmite, eh Transmite Transmite que es lo más importante Realmente ahora Cuando hagas música, tío Transmitir O sea, no No existe otro secreto que ese Da igual como lo hagas Da igual como escribas Da igual como rapes Que si transmites Ya está Lo has logrado Está en candela Y no sé si es más caos Lo de aquí dentro Lo de ahí fuera Y una paloma blanca En el hombro de Mandela Eliminan ya las guerras Ni la sangre que generan Eh, ni la sangre que generan Puta Hay talento en Barna, eh Hay talento en Barcelona, eh Se está moviendo A ver esto Sí que es verdad Que he puesto el vídeo De las canciones de rap más tristes Y me gustaría ver un poquito de todo Me gustaría ver un poquito de todo Pero, pero Pero está bien Está bien, me gusta Flores y golpes Ni justificación Uno no se hace un hombre Llorando en su habitación Eh, incluso al cobre Le dais un valor ¿Qué valor tiene la vida Si no tiene tu perdón? La vida un ajedrez Y sacrificas un peón Esta vida es un tren de carbón A todo vapor Que la vida es la ruleta De un casino Al que le ha puesto todo Eh, eh Equilibra una balanza Entre tu mente y corazón Y verás que se declina Ante todo tu opinión Tu corazón no pesa nada Si a este le falta el amor Por culpa de los golpes Conozco personas como yo A todo nada Hermano Me puede la ambición El sábado te gramo Y celebráis el colocón Me han hecho un atraco Y no culpáis al ladrón He vivido en un maltrato Y crees que no veo tu intención Mente de titanio Y corazón de vibranium La muerte anda a casa De ofrecerme un ultimatum Mientras matan civil Os pegáis por un referenzo Abuelo de cientos mil letras Cuando escribo como un medium No noto tu presencia Aunque ya no vea tu corpus Diría un carpe die naik Ayudar a los otros Cauco te sonríe Cuando Castro por dentro está roto Y no hablamos de Eric Porque Eric que está solo Eh, porque Eric que está solo La culpa nunca ha sido mía Sino de vosotros Con trece años La mente de uno de dieciocho Era con dieciocho Ya ni me reconozco El niño pequeño que era Se ha ido con los años Ese niño que por miedo Se encerraba en el baño Por miedo de un padre drogado Que le hiciera daño Al despertar no recordaba Ni que había pasado Un niño que a su madre Le insultaba Y lloraba asustado Al que le castigaban Porque creían que era malo Él nunca decía nada De lo que pasaba En su otra casa Y en las dos semanas Le inflaban a palos Como cultivo Oh, es real, eh Están tirando Están hablando mucho De ellos, bro Me gusta eso Me gusta que se presente así Que una canción Puede hablar tanto de ti Me gusta mucho, tío Que te abras de esa manera A la música Me parece increíble Tío Eh De aquí Va a salir Va a salir Va a salir Va a salir una estrella 100% En plan He oído He visto ahí En verdad Normal si alguno de ellos Se convierte en estrella Sí, Marc Un futuro sí O sea Si se dedican Hay talento, tío Hay potencial Sacrifica al crío Todos sus morados Golpando al fútbol Por todos sus porrazos Franciando a la madre Yo estaría preocupado Viendo a tu hijo De canao Cada noche llorando Dolores y golpes No es justificación Uno no se hace un hombre Llorando en esa habitación Eh Incluso al cobre Le dais un valor ¿Qué valor tiene la vida Si no tiene tu perdón? La vida es un ajedrez Y sacrificas un peón Esta vida es un tren De carbón a todo vapor Que la vida es la ruleta De un casino Al que la ha puesto ¿No? Eh ¿Qué la ha puesto? El problema viene ahora Él nunca está preparado Dentro de un mundo nuevo En el cual no tienes el mando Te clasifican entre popular y marginado Del instituto ahora Solo quedan cuatro gatos De sumir tú no postaste Vivir un engaño Me incorporan Barcelona Y cometen un atentado Y cometí o fallo Por pisar mi pasado Ahora acaban la E Si prefieren ir a la Aso Eh 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 Ahora acaban la E Si prefieren ir a la Aso Eh Eh Dolores y golp... La Aso es una asociación Que aquí en... Bueno, la asociación Que aquí en Barcelona Bueno, allí en Barcelona Pues tú puedes ir a una asociación Y comprar marihuana Ya está Corta O sea, es fácil Que ahora acaban Acaban el instituto De quieren fumarse un burrito Ihhh El pene justificación Uno no se hace un hombre Llorando en su habitación Eh Incluso al cobre Le dais un valor Que valor tiene la vida Si no tiene tu perdón La vida un ajedrez Y sacrificas un peón Esta vida es un tren de carbón A todo vapor Que la vida es la ruleta De un casino Al que la apuesto Toto Diste el álco Eh Mano Lopo Creo que me queda un tema Y no he pulsado el botón de oro Eh Me estoy rayando Tendría que verlo pulsado al principio, bro Porque sí que es verdad Que el tema que más Me ha sorprendido Ha sido el del principio Y no he pulsado el botón de oro, bro Ahora mismo Me voy a quedar con el pulsómetro Sin pulsarlo Ya puede ser un hitón esto, bro Por favor Ya puede ser un hitón, bro Ah no, hermano Este brazo Esta Mira este tío Ya arranca fuerte Entra al panorama fuerte Espojos Muertos en mi piel Escrito en el diente Los acordes de esas fotos Hoy tu cuerpo me habla en luto Sueños de andeles Escribo poco por dar valor a mi obra No quiero premios Si no hay a quien agradecer Sueños de asfalto Entre miradas de farrolas Estoy dejando al frío Que vea el amanecer Y apuesto a mi soledad A un beso Bebo cuando peco Y huyo de la poli Y el ayer Mi único camino Está en su cuerpo Se me escapan sueños Me faltan heridas por coser Si, tiene rollito Charlie F Tiene ese rollito Encuesta al final del vídeo Eso es Y cuando el latido añora el ritmo de su andar Viro al cielo y me fumo un cigarro con el tiempo Alto cada copa por aquellos que se irán Y derrocho whisky por si es mi último verso Y ya no queda nada por aquí Se marchó sin mí Me dejó un cigarro y media foto No gusto los sueños que perdí Háblame de ti De cuando supiste que estás roto Y escribo de noche y sin tapujos La única luz que me alumbras La ciudad hastía de fracasos Me dejo el futuro en cada verso Para mí escribir es la necesidad De lograr ser yo mismo Y ya dejé que el viento se llevara a mis pisadas Y ya decepcioné a mis padres Y a veces sin ganas Y alegrité al cielo que robaba a los que amaba Ya hice de mi vida un entresijo de amalgamas Y aprendí del barrio que tu suerte es tu sudor Y los labios que hoy besas serán despedidas He dormido en bancos y he sangrado por amor He pagado canciones cuando a Navia pa' comida Y éramos los niños que observaban las esquinas Que escribían sangre en habitaciones vacías Dibujo poemas con el polvo de mi ruina Para recordarme que mis trietas son mi huida Y estoy buscando el verso que me devuelva la fe O por lo menos que logre pagarme el alquiler El que los gris sobre estas calles de papel La lluvia se confunde con el alma que entregué Y otra vez en mares que no ven amanecer Otra vez que brindo sonriendo a lo vivida Nunca me arrepiento de un te quiero, un volveré Siempre nos quedará Barna y su beso escondido Muy buena, muy buena letra, eh Cómo, cómo, cómo escribe La, muy, hemos visto todo muy poético Muy, nos han hablado de ellos mismos A mí me gusta mucho eso, tío Que se hablan de, de, que se hablen desde, desde el principio El tema que más, más, más sorprendió ha sido el primero, bro O sea, ha sido brutal El primero me ha parecido una locura, eh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!